Delcy Rodríguez sigue viajando y ahora gracias a un viaje que hizo el 27 de abril a Trinidad y Tobago renunció el ministro de transporte de ese país ¿Qué está haciendo el Trinidad y Tobago? Lo mismo que puede ser España es lo mismo que él ha hecho y lo mismo que él no sabe cuando fue a pasear con Saddam Hussein en el Mercedes por Bagdad y cada una de esas cosas, revolución revolución y cochinada se lleva oro, se traen cuerpos petroleros se consigue espacios para poder vivir en una eventual mañana si fracasan las cosas, se generan compromisos lo gracioso es que me reía, fíjate que fue instituido el ministro de transporte y el que pone Delcy, a la que yo tiene en España es el ministro de transporte, Ávalo entonces el asunto es que no importa a Delcy ¿Y qué es lo que transporta? Bueno, no hay que ser muy inteligente para ver todas las cosas que se llevan, ¿no? Exactamente, y lo que mete porque también es importantísimo entender esta parte igual que durante todos estos años vivimos el cuento de los entrenadores cubanos y los médicos cubanos protección cada país que vive viviendo que vive esta realidad y lo que estaba entrando, por supuesto eran espías, deformadores de pensamiento natural y mucho, mucho del eco, del ejército de ocupación cubano lo mismo viene con estos técnicos iraníes y chinos que se encargan del proceso de refinería todos dentro del marco de la guardia revolucionaria y es que todo eso siempre va de camino a procesos históricos y a lugares comunes en cada una de estas situaciones déjame alejarme un poquitico de esto y abrir un poquito la ventana para que la gente pueda entender de nuevo parte del hilo conductor de este tipo de situaciones con la salida la salida ficticia de ROGNEF de la operación petrolera entra esta esta empresa de nombres impronunciables que recordamos que nos ha pasado y esta empresa que se la sacaron de un sombrero de mago y la crearon el director de la empresa es un ex oficial ruso es un ex oficial sovietic que trabajó en las fuerzas armadas rusas destacado en Angola donde Cuba tuvo ese protagonismo tan importante por solicitudes de soviéticas pues con posiciones soviéticas Cuba se vio en la en la necesidad en la obligación y en el deseo de enviar cualquier cantidad de de tropas a que diese su vida allá coordinados por hombres como este que es el nuevo operador de la petrolera que se encarga del negocio ruso en Venezuela ok es bueno que la gente entienda que la revolución es una sola los hilos son los mismos la manera de accionar está allí simplemente evoluciona cambia y se adaptan nuestra realidad iris iris varela tiene hordas a las que le dio el visto bueno para violentar a venezolanos que están haciendo cola para cargar gasolina iris varela es la que está a cargo de las cárceles ¿no? sí ella sigue a la perfección el legado de Hugo Chávez Chávez generó aquella cosa que eran los círculos bolivarianos la pusieron con los conectivos y genera todo ese tipo de hordas en el caso particular de iris ya no la saca de las barriadas la saca directo de las prisiones entonces la saca de las prisiones y recuerda que eso es un chantaje mucho y constante si tú sacas a un preso de la prisión para que genere este tipo de situaciones ¿por qué el preso te vuelve a atender? ¿por qué simplemente no agarra y aprovecha la oportunidad que tiene armas que tiene comodidad tiene contacto y se fuga ¿por qué no lo hace? ahí es en donde entra la otra parte del juego que va mucho más allá del dinero es que también el preso entiende que el socio amigo tuyo es tan o más criminal que tú y si no hace lo que te está pidiendo también va a ir a cazar a tu familia porque su comportamiento entra dentro de esos mismos códigos por eso es que se entienden también el tuit que escribió esta señora dice al escuálido que pillemos haciendo cola para echar gasolina traída por nuestros amigos iraníes y garantizada por el presidente Nicolás Maduro le tomaremos una linda foto y la haremos viral con placa y todo si piden bloqueo no debieran usar esta gasolina del régimen ¿más claro? claro y no es nuevo eso simplemente aparte simplemente aparte algo que también forma parte del legado de Hugo Chávez en el proceso del Maizanta no hay novedad simplemente es el descaro y es que ahora ya no hay espacio para mentirse ya simplemente no hay espacio para mentirse pero como también hemos dicho desde hace mucho tiempo todo el asunto de la gasolina no es un detonante porque en este país no hay nuevos detonantes aquí se destruyó todo se destruyó al individuo cuando tú destruyes al individuo no es asunto de detonantes lo que cambia la realidad entran o no entran los buques hay que recordar que estamos hablando esto en el jueves la noche del jueves todavía estamos a dos días esa realidad se acerca a nuestras costas en mi opinión entra quizá entre el dos de los cinco tres de los cinco entran porque el problema como lo hemos repetido en otras veces es porque no no golpeamos en caliente y dejamos que se impusiese toda esta estupidez del interinato cuando empezó este chiste conversábamos a principios del dos mil diecinueve que el régimen había obtenido dos años de licencia ¿recuerdas Jenny? si claro exacto el régimen obtiene dos años de licencia con la llegada del interinato la gente preguntaba ¿y por qué dos años de licencia? porque esto se avaló y al avalar esto por no golpear en caliente y hacer las cosas estas de mentira los Estados Unidos y otros serían países se vieron interesados en comprar la mentira de la transición pactada que prometía la estructura del guiado desde el principio indicábamos que este proceso de la transición pactada no servía porque la materia prima eran nuestros diputados que son basura y que el elemento ese laboratorio donde se plantean esas situaciones no se puede llevar a cabo por un laboratorio contaminado porque lo que está Venezuela es contaminada podrida porque son demasiados los intereses que están en el juego y no se toma en cuenta que es un proceso revolucionario ni siquiera entendía la razón con la que hoy se ataca que es el asunto del narcotráfico eso es uno de los tantos ingredientes pero al no comprender que es un proceso revolucionario la carne ideológica lo que eso significa y como no se entiende que gobierno y oposición son socialistas por lo tanto eso no iba a suceder por lo tanto la transición pactada no iba a funcionar estamos hoy cumpliendo ya pasado el año y medio de esto y por supuesto no va a funcionar basta recordar la desgracia esta de lo que fue el 30 de abril ahorita cumplimos ya un año de esto y como explicamos hacia donde se pretendía llevar el país y como los que los Estados Unidos coloca al principio en este trimestre coloca como los más buscados en cartel y perseguidos solicitados por 10 y 15 millones de dólares son los mismos con los que el guía y su cumbre presentado pretendían hacer un gobierno de emergencia nacional entonces cada una de estas cosas y estas realidades marcaron este espacio estos dos años de licencia para la revolución la revolución lo sabe y la revolución sabe una cosa que es muy importante que política y electoralmente hablando noviembre está muy lento que noviembre para la reelección del presidente Trump está lejos por lo tanto han decidido apretar generar conflictos conflictos que de verdad generan una escalada delicada pero conscientes están de que noviembre aún está lejos que por tanto las decisiones hoy tienen un marco elecciones 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 por lo tanto las decisiones tienen que ser muy cuidadosas y hay que ser muy flexibles con respecto a eso por eso es que mi cálculo es que los tanqueros pasarán porque no es el momento para tomar algún tipo de decisión que pueda ser delicada para el mañana de los Estados Unidos y ahí vamos a otro punto para el mañana de los Estados Unidos si el presidente Trump no es reelector ese sí es el problema con esta fotografía completa y entendemos esa realidad Venezuela es tan importante que eleva esa situación allí porque muchos venezolanos que no entienden lo que vale Venezuela o de estos que nada más saben mirarse el ombligo y no entienden la realidad de lo que significa el concepto de las naciones no entienden y siguen diciendo pendejadas y vacíos lo cierto es que hay que entender la realidad en su momento no golpeamos en caliente cuando debíamos tenemos que prepararnos para golpear en caliente cuando se pueda porque esa ventana está muy próxima a abrirse si el ritmo de lo correcto sigue porque mientras se suba el volumen al proceso que como hemos dicho también en otras oportunidades que siempre hermanamos el proceso iraní y venezolano que la solución de un problema del otro está directamente vinculada a solucionar el problema del otro en ese momento en que se abra esa ventana que en mi cálculo será un poco posterior a la reelección del presidente entonces venezuela tiene que estar lista para golpear en caliente de un punto que salió de un punto de un punto en el punto de un punto